Hola, muy buenas a todos, estamos por aquí en un nuevo vídeo en el canal. Tenemos hoy el unboxing de la edición deluxe de Final Fantasy XVI, como estáis viendo en pantalla. Salió este juego en junio, pero me lo compré con el Black Friday, porque aquí en España estaba bastante barato. Y para los que me seguís en los directos sabéis que le tenía muchísimas ganas a este juego. No me lo compré en su momento porque estaba con muchos otros juegos. Sinceramente. Pero eso, lo vi buen precio y me pareció interesante traeroslo al canal. Así que nada, os traigo el vídeo del unboxing. Y os aprovecho a avisar también que cuando esté subido este vídeo ya estaremos en directo. Tanto por Youtube como por Twitch, donde mejor os vaya. Si lo queréis ver en directo el juego completo, empezaremos con las grandes batallas de este juego y su gran historia. Está nominado a juego del año en los de Game Awards, que puede significar mucho para unos, poco para otros, pero bueno. Eso no le quita que es uno de los grandes juegos de este año, Final Fantasy. Así. Sinceramente, el que más me gusta es el 7, que sacarán la segunda parte ahora en febrero del remake. A ver qué tal está este. No sé si puedo decir que empiezo a ser fan de Final Fantasy o no. Os abro el plástico y os enseño todo lo que hay por dentro. Vale, pues ya tengo sacados los plásticos. Empezamos por este mismo, que me parece que va a ser el más rápido. Ya he visto un poco lo que había por dentro. Tenemos el póster del juego. Oficial. Os lo abro. Es un poco bastante grande. Es A3, si no me equivoco. Como siempre lo estoy haciendo a una mano, así que si voy, un poco lento. Un segundo. Vale, así mejor con las dos manos. Pues ahí lo tenemos. Con la imagen, creo que es la misma de la carátula. No es a doble cara, por detrás no hay nada. Y después aquí dentro tenemos... Por aquí... Cartas con los personajes de los juegos. Son cartas, pero de cartón bastante grueso. Le saco el papel este y os enseño. Vale, pues por aquí la tenemos. La de Clive, que es el protagonista que llevamos en el juego. Todas por detrás pone lo de Final Fantasy XVI con el logo. Joshua, otro de los personajes. Jill. Hay varios de los principales. No he visto casi nada del juego, pero bueno, algunos nombres me sé. Benedicta. Hugo. Dion. Y Barnabas, creo que es la última. Sí. Y eso. Todas por detrás, igual con lo del Final Fantasy. Así que otro pequeño corte. Y abrimos lo que hay aquí dentro, que es lo más grande. A ver... A ver... ¿Qué tenemos? Vale, pues por aquí tenemos lo que había en el interior. La caja de plástico. Con el en el motor y también de plástico. Ahora se lo sacaré. Pero os quería enseñar primero la carátula. Con el plástico. Ahora os lo vuelvo a enseñar. Toda la parte de atrás. Pero bueno, pone casi lo mismo... Sí, lo mismo que en la caja. Que os he enseñado antes. La que he abierto... Esta. Bueno, parecido. Pone lo del destino y tal. Y por la parte de abajo es lo que cambia. Y después tenemos la caja metálica. Que sinceramente es de lo mejor. Soy fan de las cajas metálicas. Que no se note mucho. Siempre que veo una en los unboxing. Pero la verdad que esta está muy guay. Con el arte de Clive. Con las llamas. Y después tenemos el mapa del juego. Que ahora también lo abro. Que viene con otro plástico. Bueno, primero os enseño el mapa de tela. Con el... Eso, con el mapa de todo el mundo del juego. La verdad que es de tela... Bastante gruesa. No me lo esperaba nada. Se nota de bastante calidad. A ver, es una edición. Lo he dicho. Me la he comprado bastante barata en el Black. Black Friday. Pero en su momento salió por el mismo precio. Creo que todas las ediciones deluxe. Que está sacando Square Enix. Ahora. Si el juego base aquí en España. En Europa vale 80 euros. Creo que las ediciones deluxe. Valen como mínimo 110. Para llevar la caja metálica. El mapa. Y que más. Lo de las cartas de personajes. Y el póster. 30 euros más. Se tiene que justificar bien. Con la cantidad. Con la calidad. Porque de cantidad de cosas. No es que lleve mucho más. Pero bueno. El mapa. Sinceramente. Es lo que menos esperaba. Porque tampoco. Sin jugar. Es como vale. Parece que está guay. Pero. Lo importante es que en el juego. Este bien. ¿No? El mapa. Bien lleno de ubicaciones interesantes. Y cosas que hacer. Relevantes con la historia. Así que. Eso iremos viendo en directo. Pues nada. Y después del mapa de tela. Tengo por aquí abajo. Las carátulas. Ya abiertas. La de plástico. Os la abro por aquí. Lleva. Tema de. Extras. Madre mía. El juego que promociona. Vamos a olvidarlo esto. Y algunos códigos. Que si trae algún código. Obviamente. Lo voy a canjear. Bueno. Promoción de Square Enix. Básicamente. No era solo el Force Pokken. El código que será para algo de la tienda. De Square Enix. Y. Ya está. Y esto de. Del Heaven's Sword. Ah. Del Final Fantasy XIV Online. Ya decía yo que no me sonaba el juego. No lo juego. Así que. Normal. Y aquí. Pues eso. La caja metálica. Con el logo del Final Fantasy XVI por detrás. Y por dentro. Ahora os lo enseño. Pues por aquí está. Que la caja de plástico. Aún la puedo abrir con una mano. Pero. La de. La metálica. Estaba difícil. Nada. Básicamente. Llamas. La luna. Y poco más. Vamos. Vamos a verla con el disco puesto. Para terminar. Que yo creo que. Así es como queda mejor. Y ya está. Esto sería todo el unboxing. Espero que os haya gustado el vídeo. Se agradece muchísimo el apoyo. Si os ha gustado. Para continuar haciendo más vídeos así. Más unboxings. Y. Básicamente. Si os interesa el juego. Pues. Lo dicho. Estaremos en directo estos días. Pasándonos este juego. Por el canal. Así que. Nada. Muchísimas gracias a todos. Por todo el apoyo. Espero que os vaya muy bien. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.